¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Arevalo, soy de Bahía Blanca, hace ya aproximadamente 11 años que estoy acá en la isla y trabajo en NewSan desde el 11 de noviembre del 2011. Estoy en el sector de ingeniería y lo que hago es reparar las máquinas en el momento de que se dañan o subjan un percáncer. Lo importante es que la línea no se tiene que detener, estoy en el área de testing. Mi historia de NewSan comenzó en planta 2, ingresando al área de testing, y bueno, pude conocer muchas personas, la verdad, muy agradables, lo cual pude aprender muchísimo de ese año y fueron mis primeros pasos, la verdad que tengo muy buenos recuerdos. Es un área que demanda estar con mucha gente alrededor y literalmente es muy complejo el llevarlo el día a día. Y bueno, recalco eso que es bastante importante como crecimiento propio para mí dentro de la planta. Lo que más me ocurre es poder, en este momento de mi vida, transmitir mi conocimiento a las personas que ingresan que son nuevas en el área, sabiendo que esa persona está aprendiendo y estoy ayudando en mi posición a que esa persona también crezca, tanto personal como laboral, y la verdad que eso me llena muchísimo de brujo. Tengo una pasión que me gusta de trabajo, que es la música y la cocina, que las dos van de la mano porque en mi trabajo se necesita mucha creatividad y justamente esas dos partes se requiere mucha creatividad. Así que creo que son las dos partes que complementan mi trabajo.